Este es el conversatorio que de parte del espacio universitario en esta ocasión traemos a presentar a la comunidad. Es en el marco justamente de la oportunidad de hablar sobre la autoestima, un tema que está tan de boga últimamente y necesitamos saber cómo es esta cuestión para que nuestras futuras generaciones puedan tener una sana autoestima y de esto nos va a estar hablando el psicólogo Carlos Gastón Núñez, un prestigioso profesional que también trabaja en la Universidad de la Cuenca del Plata. Así que cordialmente queremos invitar a la comunidad educativa de la ciudad, de los alrededores, a los padres de familia, a todos aquellos que tengan interés en profundizar esta cuestión, que se puedan acercar el próximo jueves a las 18 horas, arranca 12 de diciembre. Bueno, la entrada es un juguete. Sí, solicitamos como ingreso la presentación de un juguete para ser entregado como regalo también ahora para las fiestas en el hospital pediátrico, también de nuestra comunidad, para poder transmitirle una alegría también a esos niños que son justamente el objeto de estudio de la temática que vamos a abordar. Así que fundamentalmente es eso. Gracias desde ya por este espacio para poder transmitir esta invitación. Así que señora, señora, anótelo y les esperamos. Ahí, firme, el 12 de diciembre a partir de las 18 horas para hablar acerca de este tema, la autoestima en el niño. A ver, cuando uno habla de autoestima, ¿a qué hace referencia? Bueno... ¿Qué es la autoestima? Una pregunta complicada de responder al parecer. Sí, bueno, la verdad que yo no me preparé para el tema, pero todos tenemos una estima, entonces autoestima hace referencia a la estima propia que cada uno tiene, que es el nivel o la cantidad de estima que cada uno tiene hacia sí mismo. Todos sabemos que está el amor propio y quien no puede amarse a sí mismo tampoco va a poder amar a los demás. Así que partiendo de eso sabemos que el niño es vulnerable y necesita una condición afectiva sana para poder criarse y justamente de esto es lo que vamos a estar hablando. Así que en medio de una situación donde la sociedad y la familia están en crisis, es necesario replantearnos estas temáticas, no solo desde la universidad, desde la escuela, sino también en las distintas facetas de la sociedad, desde los medios de comunicación, donde todos los días vemos noticias tan catastróficas en relación a lo que está pasando con muchas veces las drogas, el suicidio que está tan presente y necesitamos replantearnos cómo está la estima propia de cada persona y sobre todo de los más vulnerables que son los adolescentes y los niños. Claro, a ver, por ahí a veces uno dice, pero ¿cómo va a tener autoestima baja? ¿Es un niño? ¿Le falta mucho por vivir, por crecer? Pero son ciertas cosas también, si bien decías vos, no estoy preparado para este tema, pero uno por ahí, uno que conoce un poco porque trabaja con niños, con adolescentes, que es tu caso, yo sé que vos trabajas por ahí con algunos niños y adolescentes, uno sabe y entiende y escucha también todo esto y a veces va por un lado también de lo que escuchan a casa, de lo que le dicen, una simple palabra como sos un inútil, o no servís para nada, que golpean el niño, a veces uno no se da cuenta, o por ahí le dijiste, pasame esa remera, se le cayó, uy, no servís para nada, deja, nomás yo lo hago. Sin querer le dijiste, no fue capaz que no querías decirlo, pero eso golpea la autoestima del niño, y eso también a veces le lleva al niño a pensar y plantearse eso, no sirvo para nada, ¿para qué estoy? Y eso también puede ser que un factor que le lleve a los niños, hoy uno dice, se mató un nenito de 8 años, pero ¿cómo? ¿qué tiene la cabeza? Terrible. Sí, es verdad, justamente esta cuestión de lo que decimos es tan importante como lo que no decimos también, en la autoestima va a influenciar tanto lo positivo que digamos, o lo que no digamos, muchas veces en las generaciones anteriores estuvimos acostumbrados muchas veces a que no se nos transmita el cariño desde lo verbal, simplemente a través de actos, y es muy importante decirle al sujeto, al niño, que es querido, que es respetado, que es valorado en la casa, en el hogar, en la escuela, como sujeto de derecho también, y no solamente como alguien que está ahí, que no cuenta, ¿no? Sino que es parte de la sociedad y que su voz cuenta, y como vos decías, no importa si la edad que tenga con la edad que tiene va a formar parte del orden social y de lo que necesita, y es necesario que se críe en un ambiente donde es valorado, donde su opinión cuenta, donde es escuchado, y pensemos nada más nosotros cuando teníamos esa edad, ¿no? Vos hablabas de los ocho años, cuando nosotros teníamos esa edad, ¿y qué hubiéramos querido que se nos diga en relación a la autoestima? Que nosotros también queríamos ser estimados y tener un espacio donde ser oídos y donde poder manifestar también lo que nosotros sentíamos. Entonces, con esa importancia que hoy en día tiene el niño, queremos transmitir, ¿no es cierto?, este espacio de intervención a la comunidad y que puedan hacerse partícipes de este eco que queremos empezar. Si bien es algo que se habla mucho, pero muchas veces estamos muy desinformados, entonces es importante acudir a estos espacios donde una persona como este psicólogo nos puede también quitar muchas dudas que ciertamente tenemos. Bueno, entonces, todos invitados, el día 12 de diciembre, a partir de las 18 horas, ¿cuál es el lugar? Sí, bueno, el lugar es un salón, un salón Zoom que utilizamos para distintos eventos, que queda por calle Mariano Moreno, por la avenida Mariano Moreno, casi esquina Francisco de Aro. Sí, entonces la entrada es por Mariano Moreno, en el primer piso, queda a pocas cuadras de la Universidad de la Cuenca del Plata, así que imposible perderse. Y bueno, cualquier cosa, también estamos en el espacio universitario, por las redes sociales, en Instagram, en Facebook, van a encontrar posteado también en nuestras redes el lugar y el flyer de publicitario, así que nos pueden estar buscando cualquier cosa para cualquier duda.